¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos a lunes trece de agosto del año dos mil dieciocho, pues hoy tenemos la gratísima presencia de Garanz Sardío, a ver si lo pronuncié bien, Garanz. Ella viene de la oficina de la oficina internacional, ella es oficial de programas y se encarga de ver básicamente toda la temática que tiene que ver con personas defensoras de derechos humanos. Y bueno, nos permitimos invitarla porque acaba de pasar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas el 9 de agosto y México tiene muchísimos pendientes en esta materia. Garanz, muchísimas gracias por haber accedido a estar aquí. Y bueno, quisiera preguntarte primero, ¿cómo anda Amnistía? ¿Qué es Amnistía, digamos, para las personas que no lo conocen? ¿Y qué desarrollas ahí para entrar en algunas temáticas que quisiéramos preguntarte el día de hoy? Sí, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es muy importante poder tener espacios en los cuales hablamos de las personas defensoras de derechos humanos, específicamente en el contexto mexicano en el cual que estamos viviendo ahorita. Amnistía Internacional es un movimiento global alrededor del mundo en el cual pues las personas que conforman este movimiento son ciudadanos como tú, como yo, que trabajamos para en un ideal de un mundo mejor y donde no haya violaciones a derechos humanos, ¿no? Específicamente, ¿qué hacemos en la Oficina Nacional de Amnistía en México? Ahorita tenemos una campaña global. Una campaña global en Amnistía es una campaña que se hace en todas las oficinas del mundo. Esta campaña se llama Valiente y es sobre personas defensoras de derechos humanos. Al nivel regional, la campaña tomó el enfoque específico de las personas defensoras que trabajan en los temas de tierra, territorio y medio ambiente. Por la altísima cantidad de personas que sufrieron ataques, asesinatos estos últimos años y de lo que vimos en las cifras, la mayoría sí son personas que trabajan en los temas relacionados con el medio ambiente. México es un país que desafortunadamente está caracterizando pues por una inseguridad rampante. Tenemos ya entre la población en los últimos dos sexenios, pues ya las cuentas van en 250 mil asesinados, independientemente de otras causas de muerte que hay aquí en México. Y uno de los grupos que también ha sido más afectados obviamente son los defensores de derechos humanos, periodistas, por ejemplo, todo este tipo de personas que se han dedicado justo a la defensa de los recursos de un país. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y en particular, no sé si en algún momento pudieran ser el caso de Coetzalán, que es el que nos gustaría también que nos comentaras. Sí, sí, bueno, como bien lo dices, México está viviendo, pasando por una crisis de derechos humanos de manera general, digamos, con los altos niveles de tortura, desaparición forzada, y eso no deja de lado a las personas defensoras de derechos humanos que son cada vez más blancos de ataques por parte de actores estatales, autoridades de todo tipo, pero también terceros. Y creo que en este caso justamente el ejemplo de Coetzalán es un ejemplo que nos permite visibilizar una situación que se está dando en toda la república, ¿no? Que es la situación de las personas que defienden los derechos de las comunidades. En este caso específico, en Coetzalán, ¿qué está pasando en Coetzalán? La comunidad se organizó en contra de la construcción de una subestación eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Se organizó a través de una asamblea que reúne la mayoría de los pueblos indígenas que están en la región de Coetzalán y en conjunto decidieron hacer la cláusura de la obra y de organizar una protesta que se, que culminó con la instalación de un campamento al lado del terreno que iba a ocupar la CFE para construir esta subestación. Todo eso se hizo de manera pacífica. Y hasta el terreno en el cual se construyó el campamento es al lado del camino para llegar al campo en donde iba a ser la subestación. Ahí organizaron talleres de todo tipo con las personas de la comunidad. Fue como un momento de encuentro entre la comunidad para compartir como costumbres y todo eso, ¿no? Y sobre eso la Comisión Federal de Electricidad puso una denuncia en contra de siete personas que son integrantes de la Unión de Cooperativa Tosepan y del MIOCUP. Esta denuncia que fue interpuesta en enero del año pasado es por el delito de oposición a oposición a obras públicas. Este delito se usa en muchos contextos para criminalizar y estigmatizar a la labor legítima que están haciendo operando las personas defensoras de derechos humanos. Y en México vimos que es un patrón, ¿no? El uso del sistema penal como una herramienta para callar a los movimientos sociales. Y por eso Amnistía decidió apoyar en la difusión, en la visibilización de este caso. Hay varias otras organizaciones apoyando también el caso porque, en fin de cuenta, el derecho a defender no debería ser un crimen y menos un motivo para asesinar a la gente. Porque en este caso específico de las siete personas que están en la denuncia de SFI, una de estas personas fue asesinada en mayo, justo después de haber estado en varias asambleas en toda la región para hablar del derecho al agua y del derecho a la tierra. ¿Cuál es el estado de las otras seis personas? Y digamos, ¿cómo van las investigaciones relacionadas al asesinato de esta persona? Tengo entendido que son comunidades indígenas. Sí. Cuetzalán es un pueblo indígena. 80% de la población es indígena y por eso tienen órganos muy específicos que se deben de consultar cuando va a haber cualquier tipo de obras públicas que van a tener un impacto sobre la vida de las personas y de las comunidades. En este caso, el COETIC, que es el comité encargado de dar un estudio, un dictamen, para decir si sí o no va a haber impactos sobre las comunidades, dijo que no se podía construir la subestación eléctrica porque sí iba a tener impactos por las líneas de alternación que iban a poner sobre la salud de los pobladores. De las siete personas, o sea, de las seis personas que están todavía en el proceso, siguen en el proceso. Y no hubo mayor avance en la denuncia interpuesta por parte de la CFE. Y en relación al asesinato del compañero Gaspar Manuel Rodríguez, no hubo tampoco realmente muchos avances en la investigación. Y lo que desde Amnistía Internacional estamos pidiendo a las autoridades, es que se, bueno, que se agoten todas las líneas de investigación y entre ellas, obviamente, que se tomen en cuenta y que se investigue su labor como persona defensoras y que el crimen pudiera haber sido por su propio labor, lo que hasta el momento no está realmente contemplado en la investigación. En México está suscrita una serie de convenios internacionales y entre ellos está el convenio 169 de la OIT, que justamente reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Quisiera preguntarte, Granz, en, digamos, en esta construcción de esta subestación, en el antes, durante y el después, digamos, en el antes, realmente se consultaron, digamos, a las comunidades indígenas sobre esta construcción o, digamos, olímpicamente, como siempre, pues se las impusieron ahí. Bueno, en la carpeta de investigación que hemos visto de esta denuncia, hubo procesos de consulta, pero no como los podríamos esperar bajo el convenio, ¿no? Y la comunidad lo que está reclamando es que no hubo este proceso de consulta, de todas formas. O sea, la comunidad sí dijo que no se reunieron con ellos para explicar los impactos y por qué se tenía que construir esta subestación eléctrica. Fíjense, es importante aquí decir, o generan sus propias organizaciones, digamos, para consultarlas, digamos, y con eso avalarse. O bien, una vez que ya se tienen determinadas obras, pues los acusan de este tipo de cosas. O inclusive, digamos, cuando llega a haber algún asesinato de otra persona, inculpan, digamos, a los defensores. ¿Cómo ven ustedes la situación, digamos, en este proceso? ¿Qué perspectivas tienen, digamos, estas personas? Obviamente uno, pues, la, digamos, el encontrar la investigación de quiénes fueron los culpables, no solo materiales, sino también intelectuales del asesinato de Manuel Gaspar Rodríguez. Y la otra también, ¿cómo están ustedes encontrando el apoyo gubernamental para llevar este caso? Se dice que México es un país que se vende barato en términos, obviamente, pues, de que una laxitud muy grande, pues, no se cumplen las normativas, por ejemplo, internacionales en cuestiones de contaminación ambiental. ¿Cómo la ves su granza? Sí, pues, creo que justamente el caso de Coetzalán nos permite realmente dar la luz sobre algo que es mucho más allá que solo el caso de Coetzalán, ¿no? Justamente cómo actúan las autoridades y este uso del sistema penal para criminalizarlos, pero todas las repercusiones y consecuencias que eso tiene, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, con los compañeros de la Unión de Cooperativas, todos sepan, es que ahorita hay una campaña de desprestigio en contra de los defensores, acusándoles de todo lo que sea, ¿no? Y eso no es necesariamente por parte de autoridades o de actores relacionados con autoridades, puede ser por grupos terceros. Pero eso es una consecuencia y que deja en una situación de extrema vulnerabilidad a todas las personas defensoras y más en los contextos específicos de comunidades, que justamente, pues, todas estas luchas se hacen porque están en conjunto, ¿no? Las decisiones se toman entre todas las comunidades y todo eso, y entonces las campañas de desprestigio afectan muchísimo a los compañeros que, después de eso, ¿cómo pueden ganar de nuevo la legitimidad que tenían, no? Y se alimenta por este tipo de demandas que permite a los grupos justificar, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que realmente no hay una respuesta por parte de las autoridades que permite proteger a las personas defensoras, menos en los contextos colectivos y comunitarios. Las respuestas que existen en muchos casos o les piden dejar su comunidad de origen y, pues, por defensores comunitarios es una situación sumamente complicada, ¿no? Tú viviste toda tu vida por defender tu tierra y de repente te dicen, para protegerte, te voy a llevar a la Ciudad de México. Eso no creo que sea una respuesta adecuada en una medida de protección que sirva para estos contextos específicos. Y es lo que hace falta ahorita por parte de las autoridades del gobierno mexicano, plan de protección que permitan a los defensores poder seguir defendiendo en su propio entorno, ¿no? No solo ofrecer medidas de protección que los saca de su propio entorno y entonces, pues, ya no pueden defender. Y el derecho a defender, pues, al final es el trabajo que ellos están haciendo a diario. Entonces, no nos estamos protegiendo de nada si los estamos sacando y no estamos resolviendo realmente la causa por la cual están recibiendo estas amenazas. Y no es lo que estamos viendo. No hay realmente... Las autoridades no se están encargando de resolver las raíces y las causas de por qué se están atacando a las personas defensoras de derechos humanos. Ya. Aquí dos preguntas ahorita con respecto a lo que estás diciendo. Por una parte, no se supone que hay un mecanismo de defensa para personas, digamos, defensoras de medio ambiente y de este tipo de cosas. ¿No está funcionando este mecanismo? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Desde 2012 México sí creó el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Está funcionando. Está, creo que algo rebasado por la cantidad de personas que lo integran cada año, ¿no? Cada mes, cada día. Pero realmente lo que hemos visto es que en México hace falta una política pública integral de promoción y de protección a las personas defensoras de derechos humanos. Estamos frente a un mecanismo reactivo. Cuando ya sufriste un ataque, te voy a proponer medidas de protección. Pero no estamos atacando realmente por qué las personas defensoras están sufriendo estos ataques. Entonces, al final no estamos resolviendo el problema de base y tampoco las medidas que están proponiendo nos permiten realmente resolver este problema. O sea, lo que hemos visto a través de los testimonios de todas las otras organizaciones que acompañan directamente a las personas defensoras frente al mecanismo es que las medidas de protección en muchos casos no son adaptadas a los contextos específicos. Todavía el mecanismo carece de medidas de protección efectiva para los colectivos. Y es el caso, por ejemplo, de Quetzalán, que va a ser un colectivo que debería de entrar en el mecanismo. Y ahí, ¿cuáles son las medidas? La mayoría de las medidas que se están dando por parte del mecanismo son los botones de emergencia, pero realmente cuando estás en el medio de la selva, pues vas a presionar el botón y ¿quién va a venir? No hay medidas mucho más allá de eso. Y las medidas carecen también de un enfoque de cosmovisión, lo que también ahí se aplica mucho a los casos de los colectivos y de las comunidades. Justamente como tomar en cuenta la defensa que están haciendo en su propia comunidad y cómo el mecanismo podría, debería de hacer un plan de protección que esté adecuado a los usos y costumbres de estas personas para que no sean medidas de protección que al final interfieren en la manera en la cual viven estas comunidades. Enfoques muy distintos como viven en comunidad que como vive un defensor que vive en una ciudad. Entonces las medidas deben de estar adaptadas y hasta el momento el enfoque de cosmovisión no está realmente integrado en los planes de protección que hay. Sin hablar tampoco de la perspectiva de género que tampoco está integrada en eso. Entonces imagínate, eres líder indígena de una comunidad y mujer, el plan de protección pocas a pocas veces realmente se adapta a las necesidades de las personas defensoras en sí. Entonces digamos que no está funcionando muy bien que digamos, ¿no? A lo mejor una parte digamos parcialmente sí lo estaría, porque bueno, el hecho es que siguen habiendo asesinatos, siguen habiendo levantados, siguen habiendo secuestrados y amenazados también, que es otra cosa de las que aparentemente no se tiene un registro adecuado, ¿no? ¿Quién lleva este mecanismo de defensores de derechos humanos y periodistas? Está en la Secretaría de Gobernación. ¿Y tienen suficiente presupuesto, digamos, tienen suficiente respaldo para hacer sus cosas? Parece que no, ¿no? No, como muchas dependencias del gobierno falta presupuesto y falta personal, ¿no? Carecen mucho, o sea, hay pocas personas que integran el mecanismo y entonces pues el tiempo de reacción efectivo, o sea, no está siendo efectivo justamente, ¿no? O sea, se puede tardar algunos meses para ya tener el plan de protección. Cuando la mayoría de las personas que entran en el mecanismo es por situación urgente, ¿no? O sea, no entras en el mecanismo porque un día te levantas y querías entrar. Es porque estás enfrentando amenazas, ataques a tu persona o a tu colectivo y por lo tanto se hacía un plan de protección. Y se puede tardar varios meses hasta que efectivamente se implemente un plan completo de protección. Estamos hablando precisamente con Garanz sobre esta temática. Vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa. Y este tema es muy importante porque, por un lado, fíjense, en el caso de los periodistas tenemos un asesinato por mes aquí en México durante los últimos años. Y si ellos y ellas no nos informan, pues ni nos vamos a enterar de muchas cosas que hay. Y en el caso de los defensores del medio ambiente, de los recursos, por ejemplo, tierra, territorios, bueno, todo lo que involucra a nuestra forma de vivir, a nuestra calidad de vida, pues también los están matando, los están asesinando. Y hasta ahora, digamos, no se ha parado, digamos, no se ha detenido esta tendencia que desafortunadamente también nos lleva a tener cifras rojas. Y en este caso, pues, al Instituto Internacional me parece que es uno de los organismos que pudiera dar gran parte de respuesta a la situación en la que estamos viendo. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica. Continuamos aquí en Mirada Crítica. Crítica, estamos con Garantz Tardío. A ver si estoy pronunciando bien o no. Cada vez mejor. Seguro que no. Seguro que no. Pero bueno, ella es oficial de programas de Amnistía Internacional. Te quería preguntar, Garantz, hay gente que desafortunadamente no tiene un enfoque integral y cuando oye, digamos, o ve en los noticieros, en los manipuladores por excelencia, algunos de ellos, que pues hay protestas y que no dejan hacer cierto tipo de construcciones. Por ejemplo, esta subestación eléctrica en Cochalán dicen, uy, pues, están contra el progreso, ¿no? Como que no quieren que el país avance y nos echan este rollo que los empleos. Por ejemplo, en el caso de la minería, ¿no? Que nos ha contaminado, como no tienen una idea, y los defensores de este tipo de industrias, por ejemplo, nos dicen, pues, que ahí se genera empleo, se genera riqueza y que eso se distribuye y que va contra la pobreza. O sea, en este caso particular de Cochalán, ¿por qué sí o por qué no, digamos, la construcción de la subestación eléctrica? Sí, es un discurso que afrentamos muchas veces, ¿no? En contra de la mayoría de las personas defensoras que trabajan de maitera, territorio y medio ambiente, es esta narrativa en la cual se encuentran y se enfrentan. Y en el caso específico de Cochalán, pues, fue, es lo mismo, ¿no? Porque supuestamente la subestación eléctrica fue una petición del pueblo porque ya no alcanza la energía eléctrica que se está dando al pueblo y se necesita más. Entonces, obviamente hubo estos discursos, ¿no? Que se oponen a obras que van a permitir al pueblo a ser más grande, a poder recibir más turistas y hasta, pues, a bastar más electricidad para el pueblo en sí, ¿no? Entonces, es como una retórica complicada, compleja, que estigmatiza a las personas defensoras realmente porque, sí, los dicen que se oponen al progreso, que no quieren que México ya sea un país del primer mundo, que nos queremos quedar atrás y todo eso, ¿no? Pero en el caso específico de Cochalán es que es un pueblo indígena que se rige sobre usos y costumbres, ¿no? Entonces, es necesario también poder entender y comprender cómo viven estas personas y cuáles serían los impactos de este tipo de proyectos. O sea, hablabas de minerías y es un poco el mismo contexto, ¿no? Va a crear más empleos, más prosperidad, a lo mejor, en el mejor de los casos, ¿no? Si es que contratan a personas locales para trabajar en estos megaproyectos. Pero todos los impactos sobre el medio ambiente que van a tener estos megaproyectos también se tienen que evaluar, ¿no? Y en comunidades indígenas que viven y que tienen una relación con el medio ambiente, con la tierra, que a lo mejor nosotros viviendo en la ciudad no podemos realmente entender, es muy importante que también los entendemos. Y me acuerdo justamente de los defensores de Cochalán cuando fuimos con ellos para entender mejor el caso de todo eso, que nos decía que, pues, en fin, ellos habían heredado una cultura, una manera de relacionarse con la tierra que no era la que todos estos megaproyectos se estaban trayendo, ¿no? Hay también un tema de educación que ellos tienen y que es como retomar las raíces, retomar tu propia relación con la tierra y cómo estás haciéndolo. Porque, en fin, ¿de qué vivimos? De la tierra. Todos vivimos de la tierra y nos estamos acabando los recursos naturales bajo el pretexto que queremos más progresos, más prosperidad. Y no es que los defensores se están en contra de eso, al contrario. Todos queremos ir por más progreso. Pero tienen que ser compatibles con la manera en la cual ellos están viviendo en las comunidades. No podemos imponer y cambiar las maneras de vivir de los pueblos indígenas solo para poner una subestación eléctrica, una minería que supuestamente va a traer más progreso. Te quería preguntar, ¿cuál ha sido, digamos, la relación con el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Qué esperan, digamos, con la relación del nuevo gobierno que va a entrar ahora en diciembre? Pero también, igual, lo más importante, ¿qué onda con nosotras y nosotros como sociedad? Digamos, aquí siempre estamos diciendo que hay que ser menos espectadores y más protagonistas de nuestro destino, porque finalmente se la estamos dejando en manos de personas que, bueno, ya vimos que no nos van a ayudar para nada. Están viendo por sus propios intereses y me parece que aquí habría que no solo preocuparnos, sino ocuparnos y organizarnos de hacer algo. Digamos, en esos tres planos, Peña Nieto, López Obrador y nosotras y nosotros como sociedad, ¿qué esperarías? ¿Cómo podemos participar nosotros? Sí. Bueno, del gobierno de Enrique Peña Nieto creo que, pues, al inicio decías las cifras, ¿no? No fue un sexenio que cambió mucho la dinámica de protección y de promoción de los derechos humanos, sino que al contrario, ¿no? Nunca hubo tantas violaciones a derechos humanos, pero tampoco viene... O sea, es como una continuidad de lo que estamos viviendo desde varios años, ¿no? Y sobre todo en términos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el año pasado fue un año sumamente preocupante por el número de ataques y de asesinatos. Y eso no va a la mejora, o sea, al contrario. ¿Cuántas personas defensoras de pueblos indígenas, de comunidades, fueron asesinadas? Y de eso que también, ¿cuántas cifras nosotros tenemos? ¿De cuántas personas no estamos hablando? Si tomamos la Sierra en Chihuahua o, pues, Chiapas y todo eso, ¿cuántas personas defensoras que no se asumen directamente como personas defensoras están siendo asesinadas o bajo ataque? Y no hay un plan, no hay una respuesta por parte de las autoridades que nos permita proteger a todas estas personas, ¿no? Y frente a eso, pues, de verdad, el nuevo gobierno, pues, solo podemos tener un poco de esperanza que vaya a cambiar y que los derechos humanos sea una prioridad para este nuevo gobierno, ¿no? Con una agenda de derechos humanos fuerte que permita de manera más proactiva enfrentar las causas y las raíces de los problemas que están enfrentando México, ¿no? Corrupción e impunidad. Y que eso, pues, permita, en el caso específico de las personas defensoras, puedes poder seguir defendiendo los derechos humanos sin temer por su propia vida y sin tener que dejar lo que están haciendo en sus propias comunidades o propios ámbitos, ¿no? Y de las personas, pues, como tú, como yo, de los ciudadanos, creo que ahí hay mucho trabajo también porque siempre estamos culpando mucho a los políticos, a las autoridades, pero es también necesario que los ciudadanos en sí trabajen para cambiar esta narrativa, ¿no? Justo lo que decías de las defensoras que estamos culpando de oponerse al progreso y todo eso, pues, es también un discurso que los propios ciudadanos están generando o están duplicando. Nos toca también a nosotros como, pues, como personas, como ciudadanos, cambiar esta narrativa por una narrativa más a favor de los derechos humanos, pero una narrativa en la cual creemos, ¿no? También creo que hay que pensar en qué mundo queremos vivir. Estamos frente a un contexto de calentamiento global en el cual se acaban los recursos naturales. Pues, quizás pensamos también nosotros como ciudadanos qué queremos de eso y si realmente estas personas se oponen al progreso o si queremos una calidad de vida que sea diferente. Claro, claro. ¿Qué significa tu playera? Bueno, esa es la campaña de Amnistía Valiente. Y en el caso específico de las comunidades de Coetzalán, hemos trabajado con ellos sobre todo el plan de comunicación de la campaña en Nahuatl para implicar e involucrar a todos los compañeros de la campaña y que puedan mover toda la campaña directamente en las comunidades en un idioma que ellos puedan entender, ¿no? Porque siempre pensamos en las campañas en inglés, en español, sobre, bueno, en Amnistía, pero realmente esta vez tuvimos como, o sea, trabajando más de cerca con la comunidad para que ellos se están involucrando y que sean realmente como las ideas y las recomendaciones que ellos están buscando con los diferentes actores y no solo como una petición de Amnistía. Más bien, Amnistía a través de esta campaña respalda a los compañeros de Coetzalán. Concretamente, ¿cómo podemos ayudar? Decías que hay una petición, ¿no? Sí, concretamente tenemos actualmente una petición en línea que la pueden encontrar en el sitio de Amnistía, amnistía.org.mx y es una petición a firmas que vamos a entregar al director general de CFE y al fiscal sobre la demanda que se interpuso por CFE. Entonces, pues invito a todo el mundo a que puedan firmar la petición porque de todas las compañeras de Amnistía, en fin, sabemos que su firma cuenta y nos permite seguir avanzando y logrando siempre más cosas para las personas defensoras de derechos humanos. Pues ahí está la invitación desde Amnistía Internacional. Ojalá la podamos apoyar. Y bueno, pues aquí estaremos. Gracias por venir a ver cuándo vuelves a venir aquí. Cuando quieran, cuando nos invitan. Con muchísimo gusto. Pues gracias. Vamos a continuar aquí en Mirada Clítica, rompimiento.tv. ¡Gracias!